Música 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 Tú y yo Todo se acaba La misma historia que dice Tú y mis recuerdos Promesas rotas Fuiste la chica guapa Yo el idiota El que te dio rosas Por un beso Poesía Como a pocas horas La borracha Yo el que te invita A la última copa Primero amigos Luego un rollo Luego un río Luego novios Después sexo Sin agobio Sin motivo El compromiso al principio Y el final Sin ataduras El amor al odio Un paso y medio Por la ruptura Así es la vida Conocerte una locura Cuantas noches En el descampado A solas con la luna Tenías celos Y os rayadas Porque no aguantabas En el pueblo Verme con algunas Y me entraba En fin Mi almohada Vuela tu perfume Hay restos de tu pinta Labios que no se consumen Mi boca sigue condenada A la soledad De los lunes Y a las madrugadas Lluviosas del mes de octubre Tuve Lo que me diste No lo que pudiste Siempre con esa manía De ver todo triste Insistes en que fue mi culpa Que tú te marcharas Y que la flor Que de lágrimas Regrese Marchitara Tú con tus celos Tú y tú rayadas Pero siempre era el chico de siempre El que no cambiaba Pero siempre que se acercaban Amigas te marchaba No busques excusas El amor se acaba Tú con tus celos Tú y tú rayadas Pero siempre era el chico de siempre El que no cambiaba Pero siempre que se acercaban Amigas te marchaba No busques excusas El amor se acaba Promesas rotas Un comienzo de ilusiones Toda esperanza se tuvo que fugar Mentiras y rosas Solo bastaron unas horas locas Vodka y el mejor champán Yo era tan, tan crédula Tú sabías de qué forma mirarme Para poderme cautivar Después todo empezó a ir mal Ya no era tu musa Tonteabas con todas las demás Me llamabas celosa Son tantos motivos que decir Y que no me podía friar Un amargo final Ya no te servía Lo que en casa tenías Pasaste a ser uno más Tú con tus celos Tú y tú rayadas Pero siempre era el chico de siempre El que no cambiaba Pero siempre que se acercaban Amigas te marchaba No busques excusas El amor se acaba Tú con tus celos Tú y tú rayadas Pero siempre era el chico de siempre El que no cambiaba Pero siempre que se acercaban Amigas te marchaba No busques excusas El amor se acaba Promesas rotas Amigas te marchaba 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 Amigas te marchaba